Vamos a cruzar obviamente la vereda al caso rápidamente del ataque a la vicepresidenta. ¿Qué pasó con el arma? ¿Qué pasó con la pericia del arma? ¿Falló el disparo? Zabac Montiel tenía como intención Javier disparar y hoy la pericia ya indica que efectivamente falló el disparo. Este es el arma y es un trabajo que acaba de publicar que me pareció interesante. Raúl Osvaldo Torre, el perito, que me parece muy importante destacarlo Javi porque ahí marca Torre lo que en algún momento él había trabajado como una teoría de inicio y dice algo así como el resultado de las pericias sobre el arma muestran, lo expone al imputado por impericia o intencionalmente omitió introducir un cartucho intacto en la recámara, de ese modo accionó la cola del disparador en vacío resultando imposible. Es decir, la traducción es... Pasalo limpio Javi. O simuló que iba a matarla o la quiso matar y falló. A ver, repetilo porque me parece interesante. O simuló que iba a matarla, quiero decir, haciendo accionar sabiendo que no iba a salir la munición. O sea, gatillando sabiendo que... Que no iba a salir la munición. O falló en el intento. Yo lo que creo, y lo que creen los investigadores, es que falló en el intento. Es tremendo. Quiso matarla. Porque si no, no tenés bala, ni tenés el cargador con municiones. Acá lo que Osvaldo dice, que obviamente siempre es una referencia de consulta, es que el imputado o por impericia, esto que plantea Javi, o porque lo hizo intencionalmente, omitió introducir un cartucho intacto en la recámara, de ese modo accionó la cola del disparador en vacío, resultando imposible el disparo. Es obviamente todo lo que muestra, acá el detalle que muestra este gráfico. La recámara es esto, esta es la recámara, digamos. Esto es lo que sería la recámara, lo que hace es... La bala, las balas están acá, ¿correcto? Vamos a hacerlo sencillo, porque si damos mucho dato técnico no se va a entender, se van a aburrir y demás. Las balas son estas, acá se ve una, mira, punta de bala, acá, ¿eh? Punta de bala. Esta es la primer bala, no es esta, no es la de baja. La primera que está ubicada... Lista para montarse. Clarísimo. Para montarse. Clarísimo. Esta primera bala, una vez que se corre la... se tira la corredera para atrás, hace el sonido de... ¿Vieron el sonido típico? Sí, sí. Clac, clac. ¿Sí? Bueno. Eso deja montada la bala y eso es lo que permite o habilita el accionario de disparar. Disparar uno, dos, tres, cuatro, todo el guardador, si quieren. Si no se hace ese movimiento, si no se monta la bala, no hay manera que salga la bala. Claro.